Viajamos a Esquel a colaborar con el Ministerio de la Nación, que fuimos solicitados mediante el Ministro de Seguridad de la provincia. Muy agradecido que nos hayan convocado y bueno, vamos a colaborar a ver lo que podemos realizar en el trabajo. Estamos viajando 6 efectivos y 5 CAN, de distintas especialidades, son canes de grandes áreas, siniestros, de rastro y de RH. En adiestramiento se adiestra todo, se hace todo acá en San Luis, desde chicos y cachorros, se van viendo su crecer, su trabajo, se van viendo todas sus cualidades y de ahí seleccionamos la especialidad o el área que va a tocar cuando son adultos. Humo, este es un perro que está certificado a nivel nacional por la Dirección Cinotecnia, es un perro que pertenece ya al servicio del Ministerio de Seguridad de la Nación y es de grandes áreas y siniestros. Es un perro que ha reunido todas las exigencias que se pide por reglamentos internacionales y nacionales ya en la Nación, lo certifica el país. No está certificado, como decir, por una provincia. Es un perro que está operativo para resolver cualquier situación de índole nacional. Es un perro que no necesita un indicio para trabajar. Él sale y detecta personas que pueden estar inconscientes, inmóviles, siempre con vida, ya sea en zonas siniestros o en zonas de grandes áreas, zonas rurales. Y me va a marcar con un marcaje que ladra con su ladrido muy fuerte hasta que el guía llegue al lugar donde está la persona. Es una experiencia, la primera vez que nos toca salir así, es muy grande y bueno, esperemos que Dios y la Virgen los ayude y amén de esto, el apoyo, agradecer a todo el gobierno, al ministro, al jefe de policía, a mi jefe que han confiado en la gente que tienen en la sección y que vamos a ver qué se puede lograr así. ¡Gracias!